Ahora si con flash, besi. Vaya bajando por favor con sus compras. Aparte de lo que ya comieron. El chico es que ella no nos lleve el camino porque dice que lo iba a hacer mal. Vuela. Hombre, no traco mucho. Creo que me lo robaron. ¿Qué pasa? Pero eso es exagerado. Vuela sepio. Es que no es cuestión de quienes nos pagó ya, sino lo que consume. Yo voy a decirlo. Mira al diablo vos. mira el diablo que me costó como 30 una para usted pero ver que con un vino me la digo tengo que comer yo entonces ese montón de cosas eran los de los que él había comprado agarrado no ha dicho no comprado agarrado pero ya se le dieron vueltas como 5 dicen y en la calle pasa a usted no le gusta el cereal por la mañana como no yo le puedo dar uno ok y le chita le chita le chita pero mire que hablando hablando así aparte vaya 100 104 solo en eso más lo que la jocelyn compró que fueron como 11 dólares es 115 malo la nayer que fueron como 5 dólares 120 dólares más le compró chocoyo aparte como 130 dólares no le compró que más pago aparte como 5 dólares 135 dólares si sumamos eso prácticamente estamos hablando de comida comida para una familia para 15 días aproximadamente un supermercado normal y mire y eso es cachuchada ya si fuera pollo, carne eso siempre hubiera sido mamarazo pero en favor ¿por qué pasó? ¿por qué? porque a las bichas él le dio la opción de cocinar ah chiclín cuente por favor eso como fue la cosa chiclín vaya miren miren vaya fuimos a buscar que comer verdad y entonces nos dijeron que había un parque aquí donde había comida así como de la calle pero nos andábamos levantando que era de arriba y otros que era de abajo ajá entonces fuimos al parque y solo estaba un puesto de comida y como que ya estaban cerrando entonces dijimos vamos a buscar otro lado y en el camino, en el trayecto, bueno cuando nos fuimos del parque había una tienda donde se miraba que había huevos, aceite y todas las primeras necesidades entonces le dijo, dijo chugar diga chugar, ¿qué dijo usted chugar? de la tienda ah de la tienda no que compramos unos churcitos ah de los huevos yo le dije a las bichas que compramos unos huevos y ya los hubieran venido a ser estrellados miren se habría gastado como 40 dólares si es que es mendo mendo ¿quién fue la primera en protestar chugar? la cuchi una la hija te lo dijo que fueran ayer y la bici la cuchi dijo la cuchi dijo la cuchi la cuchi la cuchi la cuchi la que más la para esto es chugarido de bichas porque no compra no compramos huevitos se curre huevonazo no ella dijo es que estos hombres no hacen nada que les quede es que no sabía lo que es cierto cuántamente que nosotros cocinamos mira espérese espérese ahora lo defiendo yo a los hombres el día que el día que me pusieron a cocinar los huevos allá en el repúblico no quiero comer no no quisieron exacto no más que estaban ricos los huevos estaban buenos los huevos entonces nos rechazó también que estaba rico dije yo que estaba rico entonces entonces chugar dijo dio la magnífica idea ¿por qué no compramos huevitos y las bichas que cocinen y todos felices y nos dormimos más temprano digo chugar entonces empezó la cuchi cuchi la nayel y la vez y dijeron la vez y empezó no empezaron y dijeron no 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 mejor sigamos buscando comida pasen sigan 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 que no queremos cocinar y dijeron a chicle dijo la chicle picha y que les cuesta cocinar huevo y hacer algo rápido y le dijo la chicle la gs quedó callada y usted le dijo la chicle y cuando ya íbamos no ya íbamos para casa no ya íbamos para cama y le dije lo que dijo cama y dijo usted y chicle ¿por qué cuando fueron los huevos no dijiste nada? usted ¿qué quieren hacer? comer aquí o ir comer comprar aquí o ir a o ir a comer a la placita y yo lo único que dije fue vamos a la placita y yo se fue todo y entonces digo la chicle bicha si allá no van a encontrar no encuentran comida y que les cuesta hacer unos huevos y comer ahora voy a hablar yo hasta yo la opción es llévenos por si no hay comida ya hay un solo los vamos para casa ajá y entonces empezó la vez y empezó a pelearse con la chicle le digo chicle ¿por qué no te callas mejor? ¿por qué no? no sé qué no sé cuánto y si vas a cocinar vas a cocinar para todas nosotros incluyendo las mujeres y los hombres y todo o te quedas callada chicle te callas te voy a estrellar la gran frente que tenés en la calle te voy a estrellar esa gran frente que tenés en la calle la fuente de cabezal entonces le digo la chicle y cuál es tu dolor pues si podés cocinar que te cuesta si tenés mujer las dos somos mujeres porque vos no podés cocinar pues le digo la chicle como allá en la casa de las princesas o las maruchanas sepa mi chale ajá vos callate porque también te vas a hartar allá dejaste a mi sienta no es cierto con que ni la joana entra porque no pueden entrar al hombre ahí no dice nada pero ahí hago la de aquí y yo me escondo por atrás pero ahí no dice nada pero miren pero miren que otro veracido gran cótex te pone a mí me pide cótex de noche para ponérselo como la mujer no ocupa cótex él me dijo ¿dónde está pita con nada? ooooh ya te pusiste nervioso miren si no estuviera metiendo cizaña pero como se trata de la mona ahí no me mete miren entonces tengo una pregunta para todos ustedes vaya ¿qué hacemos? la piscina la piscina ya yo la piscina ya yo no sé no 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 cobre la mayoría la piscina no la alejante tiene que cobrar yo no sé no le voy a decir una cosa muchaca sinceramente si me dio un bajón más que el del potasio pero los invito de corazón de corazón son bobos porque no agarraron pero si me sale de corazón entonces es el bobo del mercado de no sé cuándo 104 decía yo 117 dólares 117 dólares 117.55 117.55 pero al final de todo de todo lo más aprovechado vos fuiste más aprovechado de algo hasta leche camarada pero para todo y me la estaba echando a mí me la quería echar que yo le fui a llevar tapo entonces voy a la piscina ahorita sí y luego la tarea porque así se me refrescan cierto dicen en buenos baños yo me quité ya lo que saco yo me quité a la piscina sí lo más caro que eche para todos es esto yo lo eche bueno entonces la pregunta es vaya para aprovechar la casa bienvenido ajá es de aprovechar la casa este son las 12 y media más o menos de la noche ya es la una y no estamos a a dos horas previamente de la frontera todavía aquí todavía para ir donde va a llegar donde va a llegar aquel sí todavía faltan dos horas prácticamente todos vamos a dormir entonces la la pregunta es yo no me aguardo porque nada no nada no llega supuestamente a las dos pero nada no llega al otro lado o sea al lado de México y ha de llegar a la ha de llegar a la ciudad yo creo que es muy arriesgado que a esa hora trate de moverse caminando o un mototaxi o algo creo que es muy arriesgado entonces lo más lógico es que en la mañana pero sí significa que de aquí tenemos que salir a las 4 de la mañana para podría recogerlo al tipo 6 y que ya estaría pasando quizás y la frontera no la cierran pues pues sí quizás la cierran esa porque la última vez que vinimos a las 5 o 6 vamos a pasar a México podemos pasar lo que tenemos visa ¿y dónde nos vamos a quedar nosotros? sí, nosotros viendo allá en las calles desayunando ¿ustedes dicen que este bombón se va a quedar en las calles ahí? sí una baza es que la verdad es que sí bueno ya como sea tengo sueño así de que si van a bañar bañarse y van a dormir duerman porque a las 4 por lo menos bueno ya voy a